La insuficiencia venosa crónica es el conjunto de signos y síntomas derivado de una hipertensión venosa de los miembros inferiores, debido a un mal funcionamiento valvular de los sistemas venosos. Pero, ¿qué es realmente la insuficiencia venosa? ¿Cuáles son estos signos y síntomas? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su tratamiento? De todo esto y mucho más vamos a hablar en el video de hoy. Hablemos de insuficiencia venosa. Hablemos de insuficiencia venosa Por la parte medial, pasa por la parte medial de la pierna, la parte medial del muslo y esta vena desemboca en la vena femoral. Hablamos de la vena safena mayor. Por otra parte, el drenaje profundo comienza en el arco venoso plantar. En la pierna, el drenaje venoso profundo está dado por las venas tibiales posteriores, la vena peronea y la vena tibial anterior. Todas estas desembocan en la vena poplitea, quien al atravesar el anillo aductor se convierte en vena femoral. La vena femoral recibe todas las venas de todas las estructuras del muslo y al final se convierte en vena ilíaca externa al atravesar el anillo inguinal. Y recuerden por último que la vena ilíaca externa se une a la vena ilíaca interna y forman entonces la vena ilíaca común, quien ayuda a formar la vena cava inferior y esta finalmente acaba en el ventrículo derecho. Algo importante a resaltar es que el drenaje superficial y el drenaje profundo están conectados por un conjunto de venas perforantes que forman el sistema perforante. Histológicamente hablando, recuerden que una vena está compuesta por una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia y que las venas del mismo inferior, muchas de ellas tienen válvulas que ayudan a que el flujo sea solo en una dirección. Entonces el flujo va en esta dirección, las válvulas van a permitir el paso. Si el flujo va en dirección contraria, entonces se bloquean el paso. Esto ayuda a que la sangre venza la fuerza de gravedad y se evite el flujo retrógrado. Otra característica que tiene la vena del miembro inferior es que muchas de ellas forman una bomba muscular. Los músculos rodean estas venas y cuando estos músculos se contraen, entonces ayudan a impulsar la vena en dirección hacia el corazón y así de esa manera ayudar a vencer la fuerza de gravedad. Aquí tenemos un esquema del drenaje venoso del miembro inferior. Esto sería la vena. Aquí tenemos el tejido intersticial, extravascular, tejido subcutáneo y en el naranja oscuro esto corresponde a la piel. Entonces, como decíamos anteriormente, la función de estas válvulas venosas es permitir el paso de la sangre en una sola dirección. Entonces, cuando estas válvulas se dañan, se produce la insuficiencia venosa. Estas válvulas se pueden dañar por muchas causas. Una de las más comunes es debido a procesos post-trombóticos, es decir, se forman trombos que se adhieren, se pegan a las válvulas venosas y finalmente las dañan, las vuelven insuficientes. Aquí tenemos válvulas dañadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas válvulas se dañan y el flujo va a ir en una dirección, pero como no hay una válvula que prevén el flujo retrógrado, se va a presentar el flujo retrógrado. Eso va a hacer que las venas se llenen de sangre hasta que finalmente se dilaten, debido al gran volumen de sangre que están agregando. Estas dilataciones venosas tienen diferentes nombres y van a depender el nombre que reciban de acuerdo al tamaño de la vena que estamos hablando. Si hablamos de que esa dilatación venosa debido a insuficiencia venosa se da en una vena menor de un milímetro, hablamos de telangiectasias. Estas telangiectasias son venas pequeñas de dilataciones capilares, subdérmicas, y se le llama venas de araña porque son pequeñitas y tienen esta forma como si fuera tela de araña. Si la vena que se dilata es una vena menor de tres milímetros, se llaman venas reticulares. Estas venas reticulares son un poco más pequeñas que la telangiectasias, pero esta tiene un color azul oscuro, verdoso, como vemos aquí en estas imágenes. Y también son características de la insuficiencia venosa. Y finalmente, si estas venas dilatadas son en venas mayores a tres milímetros, hablamos de venas varicosas. Estas venas varicosas son venas tortuosas, flexuosas, dilatadas, y tienen la característica de que al ser un poco más profunda, no cambian el color de la piel. Entonces tenemos los tres primeros síntomas, insuficiencia venosa, telangiectasias, venas reticulares, y venas varicosas. Vamos a irlo poniendo aquí arriba en este cuadrito, y según vayamos discutiendo el proceso fisiopatológico, vamos a ir poniendo ahí arriba los diferentes síntomas que se van presentando. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de que las venas se dilatan, también parte del tejido, parte de la sangre, sale al espacio extravascular. Hay una extravasación de líquido, y eso es lo que conocemos como edema. Entonces se produce edema que se caracteriza por esa hinchazón de los miembros, debido también a la insuficiencia venosa. ¿Qué más? Estos eritrocitos que se encuentran fuera de los vasos sanguíneos, debido al edema, se rompen por lisis, y liberan el contenido en el desinterior al espacio extracelular. Como por ejemplo, la hemoglobina. Esta hemoglobina es convertida en hemociderina, y la hemociderina es un pigmento color pardo, dorado, que es derivado de la hemoglobina. Entonces, este pigmento se va a ir acumulando, 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 hasta que el paciente presenta otro síntoma, que es la hiperpigmentación. Recuerden que el pigmento es una sustancia que prevé color. Entonces, si tenemos una hiperpigmentación debido al aumento de hemociderina, debido a la destrucción del eritrocito, entonces vamos a tener una hiperpigmentación que es característica también de la insuficiencia venosa. Otro síntoma de la insuficiencia venosa es la picazón, el prurito. ¿Por qué sucede? Bueno, porque la hemociderina aumenta, y la hemociderina actúa como una sustancia pruritogénica, actúa sobre pruritos receptores. Es decir, genera picazón. Entonces, el acúmulo de hemociderina activa las neuronas libres que viajan por fibras tipo C, que son las fibras del dolor crónico, y entonces hace que la persona sienta el deseo de rascarse, sienta el deseo de, o sea, sienta picazón. Por lo tanto, en la insuficiencia venosa vamos a tener otro síntoma, que es la picazón debido también al exceso de hemociderina. Otro síntoma que tenemos es la lipodermatoesclerosis. Debido a que estas venas dilatadas insuficientes van a afectar eventualmente la nutrición del tejido. Por lo tanto, esta disminución en la calidad de la nutrición del tejido, acompañado con una inflamación crónica y también debido a una necrosis grasa, va a provocar lipodermatoesclerosis. Si descomponemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que el lipo habla de grasa, la grasa subcutánea, dermato habla de piel y espedosis habla de endurecimiento o engrosamiento. Entonces, tenemos la lipodermatoesclerosis. Tenemos algunas imágenes. Aquí vemos, así se vería la lipodermatoesclerosis. Y también en algunos pacientes se ve este signo o síntoma, que es el signo de la botella de champán. Y es que la pierna con lipodermatoesclerosis tiene una forma parecida a una botella de champán divertida. Y esto es parte del proceso de insuficiencia venosa. ¿Qué más? También tenemos que estos leucocitos que salen al espacio intersticial comienzan a liberar enzimas. Estas enzimas son enzimas lisosómicas que van a destruir el tejido circundante y eventualmente van a producir ulceración. Ya a una etapa crónica. Entonces, estas ulceraciones tienen la característica de que casi siempre aparecen por arriba del maleolo medial aproximadamente unos 3 centímetros. Entonces, aquí tenemos los síntomas que hemos visto hasta ahora de insuficiencia venosa. Vamos a repasarlo. Telangiectasias, venas radiculares y venas varicosas son síntomas que hablan de dilatación venosa. Luego tenemos edema, hiperpigmentación, aumento del color de las extremidades, prurito, picazón, lipodermatoesclerosis y finalmente ulceración. Y a esto entonces agregamos fatiga y pesadez. Hablemos ahora de maniobras explotatorias específicas que nos van a ayudar o nos van a orientar hacia el diagnóstico de insuficiencia venosa. Primero tenemos la maniobra de Schwartz. La maniobra de Schwartz comienza colocando al paciente en bipedestación, es decir, de pie. Se selecciona un segmento dilatado de una vena del miembro inferior, se palpa un extremo, mientras que con el otro extremo percutimos. Si se percibe la onda generada, es indicativo de incompetencia valvular o insuficiencia venosa. La maniobra de Trendelenburg consiste en poner al paciente acostado, le elevamos la pierna a explorar para vaciar las venas. Se coloca una goma o torniquete que excluya las venas a venas mayor, como vemos ahí en la imagen. Ponemos al paciente de pie y se observa si hay llenado de las venas superficiales. Luego entonces se interrumpe la compresión y se observa la pierna en búsqueda de mayor llenado de las venas. Entonces, la maniobra va a ser negativa si hay un llenado gradual de las venas por el flujo procedente de las estructuras arteriales. La prueba va a ser positiva si hay un llenado súbito de las venas en bipedestación mientras permanece la compresión. Lo que va a ser indicativo de una insuficiencia venosa crónica y una insuficiencia venosa de las venas perforantes. Entonces, si finalmente quitamos la compresa y las venas se llenan aún más de manera brusca, hablamos de insuficiencia venosa superficial. Aparte de estos métodos, maniobras o técnicas, signos, diagnósticos, también en la actualidad utilizamos ya métodos más modernos que han ido desplazando poco a poco estos métodos clínicos. Tenemos la pletismografía. La pletismografía consiste en la aplicación de un diodo que utiliza luz inflarroja, se pone inmediatamente superior al maleolo medial y se le pide al paciente que se ponga en puntillas varias veces. Esto lo que hace es medir el volumen y de esa manera llegar al diagnóstico de insuficiencia venosa. También tenemos la ecografía duplex que es el método más utilizado a día de hoy y este consiste en la unión de la ecografía clásica que usa ultrasonido para ver la forma de las estructuras y ecografía doppler que utiliza la ecografía también pero para ver el movimiento de las estructuras. Por lo tanto vamos a ver la velocidad del flujo sanguíneo y vamos a tener un diagnóstico más preciso de insuficiencia venosa y vamos a ver específicamente qué segmento venoso presenta insuficiencia venosa. Hablemos de factores de riesgo de insuficiencia venosa. Los factores de riesgo son la herencia, traumatismo, la edad de una persona de edad adulta, multiparidad y obesidad. Cuando hablamos de herencia nos referimos a una persona que tenga familiares con insuficiencia venosa y cuando decimos traumatismo nos referimos a una persona que ha tenido un traumatismo en un miembro, en una pierna o en un músculo, en general en el miembro inferior. Y cuando hablamos de multiparidad hablamos de una mujer que ha tenido muchos hijos, que ha estado embarazada varias veces. Pero ¿por qué el embarazo sería un factor de riesgo para la insuficiencia venosa? Por lo siguiente, la progesterona que es una hormona importante en el proceso del embarazo tiene la característica de que actúa directamente sobre las venas causando que éstas se dilaten y provocando que éstas eventualmente se vuelvan insuficientes y al final pueden provocar insuficiencia venosa, el aumento de progesterona durante el embarazo. Pero no solo la progesterona que es la principal sino también que el estrógeno tiene efectos similares sobre las venas y eventualmente podría provocar insuficiencia venosa. Hablando del tratamiento, el tratamiento principal, el activo va a ser el tratamiento por compresión. En este caso se utiliza medias, botas o bandas que aumenten la presión, que compriman el miembro inferior, lo que va a ayudar de manera dramática al retorno venoso. Y esto va a mejorar de manera positiva la calidad de vida y los síntomas en el paciente. Estos métodos de compresión son lo ideal y son lo más utilizado por la facilidad y porque son económicos y poco invasivos. Tienen la característica de que quizás pueden afectar la irrigación arterial por este aumento de presión, pero siempre van a hacer el tratamiento de elección por la insuficiencia venosa. También se pueden utilizar sustitutivos dérmicos, una persona que tenga úlceras, estos sustitutivos, estos reemplazos o injertos de piel van a colocarse sobre las úlceras y van a provocar que el proceso de cicatrización sea más rápido y que las úlceras se sanen con mayor facilidad. Y por último también tenemos el tratamiento quirúrgico, que es el más clásico, y este puede ser por ablación o estirpación de las venas superficiales, las venas a fena mayor, las venas a fena menor, que junto con los tratamientos de compresión son el tratamiento como más ideal. Y también se puede usar otros métodos como sería restaurar las válvulas venosas profundas o ligar las venas perforantes. Todo esto con la idea de mejorar el cuadro de insuficiencia venosa. Y nada, hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por ver el video, espero que les haya sido de ayuda, de idea para introducirse, para entender de manera general lo que es el tema de insuficiencia venosa. Si tienen todavía más dudas, quieren profundizar en el tema que es muy interesante, aquí les doy la referencia en la cual me va a hacer para realizar el video. Y espero que la chequeen para que entiendan y vean el tema de profundidad, que es un tema muy interesante, la verdad. Y nada, hasta aquí el video de hoy, si te gustó, dale like, suscríbete para más contenido, compártelo con ese amigo tuyo que le interesa el tema, y nada, nos vemos en un próximo video.